Moreno Durango Agarren los instrumentos Pero de un grupo norteño Y jalen el acordeón Para ponerme contento Simplemente son los gustos Que alegran a este ranchero Con el gusto que yo traigo Se alegran los tecolotes Pero el venado se espalta Y no se arrima el coyote Porque cuando yo hago fiesta Se baila toda la noche Amanezco en las pisteadas Y me les pelo pa'l cerro Y le doy un pajo el lazo Al macho que monto a pelo Y me pierdo entre veredas Allá entre sacas te duermo Así es mi compadre Armando De cores y del espejo Hay que gastar los billetes Pa' que no vuelan a viejos Con la pluma saco cuenta A todo lo que me pusieron La vida desde la casa Directo del boleto De la marca Chacaleño Hay suficiente pato Pa' que se le moque el pecho Y no sufra por antojo Llevo recuerdo grabado El ranchito tecolote Pero mucho más me acuerdo De mis viejitos tan nobles Que no me dieron riqueza Pero me hicieron bien hombre Que siente tu música ¡Ánimo raza!